Barrio Nuevo, ¿usted ya se decidió en la interna peronista? ¿Usted lo va a apoyar a La Baña? No sé por qué la interna peronista, yo creo que se definirá en las PASO seguramente. El tema Roberto La Baña creo que te diría que la mayoría del movimiento obrero y creo que en general también toda la política en definitiva que hace a lo que vos llamabas recién del peronismo deben apoyar a Roberto La Baña, creo que es el hombre que tiene la suficiente experiencia, que nos ha sacado de una situación muy difícil a la Argentina, que ha puesto en funcionamiento la pequeña y mediana empresa que ha dado fuente de trabajo y creo que es en definitiva quién no va a querer reelegir, porque uno de los problemas que tenemos nosotros tiene que ver con aquellos que llegan al gobierno, a los dos años están pensando en la reelección y se olvidan que primero hay que gobernar. Si vos gobernar, gestionás, administrar, seguramente la gente sola va a pedir que continúes, pero qué es lo que está pasando en estos momentos. Así que por eso creo que... El Barrio Nuevo... Y además tenés que... Sí, antes... No, quería una pregunta para que no quede colgando antes de ir a lo que usted estaba charlando. ¿Cómo reaccionó usted con las críticas que recibió La Baña por ese look que dijeron de político pasado de moda con el que recibió a Pichetto? No, estamos viendo nosotros de hacer una coleta y pagarle a aquellos que le han hecho a esta publicidad realmente. Y fíjate que nosotros el día viernes en el asado, la idea nuestra es ir todo de sandalias y de medias, ¿no es cierto? Así que yo creo que es un buen look. Te das cuenta que están en la pavada, en la situación que estamos viviendo, se fijan en el tema tan menor, tan pequeño que quiere criticarlo por la vestimenta. O sea que el hábito no hace al monje. Así que por eso te digo...